Nuestra historia comienza con Katarina Klaes, nuestra prota, quien está lista para enfrentarse a todos los puntos de inflexión. Sin embargo, para saber de qué cosa está hablando, tenemos que ir un poquito al pasado. Es así como llegamos a la niña de la prota, donde conoce a George the Sword, un príncipe que la deja encantada y la saca a pasear. Aquí encuentra a su hermano Alan, quien solo los mira molumorado molestando a la prota. En eso ella se tropieza y se golpea la cabeza, ocasionando que recuerde su vida pasada, donde antes era una otaku y más importante, que a los 17 años. Esto generó que reencarnara en otro cuerpo y finalmente se desmaye de la sorpresa, despertando días más tarde en su casa, donde Giorgio se preocupa por ella y por la cicatriz que tenía en la frente. Lo cual irrita a Katarina ya que los problemas de la alta sociedad son una molestia. Una vez él se retira, la Might la felicita por su compromiso con Giorgio, del cual también se han enterado sus padres y debido a ello deciden celebrar. Pero la prota no está muy alegre dado que no le atrae un niñito. En esto ella comienza a recordar un juego de citas. Es entonces que comienza a recordar la historia del juego Fortune Lover. Aquí recuerda a los mellizos Giorgio y Alan, al hermano adoptivo de la villana Kate y al hijo del ministro Nicole. La historia está dentro de María, una joven que iba a la escuela de la magia y la villana era Katarina Clice. Lo malo es que en todos los finales, ya sean buenos o malos, ella terminaba siendo asesinada o exiliada. Y la prota solo se asusta más al investigar, tanto se cuenta que realmente está en el mundo de Fortune Lover. Es por este motivo que se lleva a cabo una reunión entre las diferentes personalidades de Katarina. Aquí todas hacen un repaso de sus posibilidades. No puede dejar a Giorgio ya que le propuso matrimonio y no puede dejar la escuela de magia debido a que es obligatoria para los nobles que la manifiestan. Además, tampoco puede esperar que no pase nada con el príncipe, dado que es un villano con cara de ángel. Por lo que podría inculparla de algo. Por este motivo deciden aprender esgrima para defenderse en caso de que le ataquen y magia para conseguir trabajos y el exilio. De este modo, la prota comienza a practicar con la espada y a hacer una huerta, ya que estar en contacto con el elemento de la magia ayuda a mejorar. Sin embargo, esto no es muy bien visto por su familia, que digamos. Al final, sin darse cuenta, se termina comprometiendo con Giorgio y por la noche ese mismo día conoce a su hermano Kate. En este juego fue maltratado por Katarina desde pequeño, por lo que al crecer se volvió un mujeriego que jugaba con las mujeres. Hasta conocer a María, de quien se enamoró. Típica historia de amor. Al ver que sigue en la trama del juego, se vuelve a hacer una reunión con la mente de Katarina. Aquí deciden que para que su hermano se vuelva malvado, lo colmarán de atención tratándolo como uno más de la familia. Es así como el día siguiente, la prota comienza a ser muy cercana a él, llevándolo de paseo a la huerta e incluso le enseña a escalar un árbol. Al atardecer, ella recuerda que Kate puede usar magia de tierra, por lo que le pide que le enseñe, pero se sale del control y termina lastimada. Al despertar, sus padres le cuentan que Kate tiene magia de tierra muy poderosa, con la cual ya ha lastimado gente y debido a esto es que tiene prohibido usarla. Al enterarse, Katarina recorre a disculparse con él, pero Kate está encerrado, negándose a hablar con ella por miedo a lastimarla. Aún así, Katarina derriba la puerta, disculpándose con él y prometiéndole que no lo abandonará, haciendo que Kate llore de alivio. Los días pasan y tanto Kate como Herodos se pelean por la atención de la prota, demostrando el gran efecto que le tiene. No obstante, ella está más preocupada por el hecho de que no tiene idea de por qué su huerta se marchita. Por la noche, le ofrecen ir a una fiesta de té, donde su madre se niega, dado que tiene modales pésimos. Es por eso que envían a Kate con ella para que la controle. De esta forma, ambos hermanos llegan a la fiesta, donde conocen a Mari, una chica muy tímida. En la fiesta, Katarina se ve molesta por los nobles y se centra más en los dulces, comiendo tantos que tiene que retirarse. Una vez fuera, encuentra un hermoso jardín y a Mari en medio de este. Una vez están juntas, ella le pide que le presente a su jardinero, pero se entera que es la propia Mari quien atiende el jardín, a lo que Katarina le pide consejos para su huerta. Es así como Mari va a verla, deduciendo que hace falta transplantarlas y junto a Katarina, pasan el día juntas divirtiéndose. Al terminar el día, la despide y su hermano Kate le explica que su actitud tímida se debe a que en su familia nadie la quiere, debido a que es la hija de una segunda esposa de su padre. En este punto, es que Katarina hace una reunión nuevamente donde se da cuenta que Mari es otra villana del juego, la cual está comprometida con Alan, el hermano de Giorgio. Sin embargo, a diferencia de Katarina, ella no muere ni es exiliada sin importar el final. Sin embargo, lo malo es que Katarina sin querer dijo la línea con la cual Alan se va a enamorar de Mari, por lo que no tendrá el mismo impacto cuando él se lo diga. Tiempo después, la prota y ellas se reúnen a tomar el té. Aquí Mari le habla sobre Alan, su prometido, y le cuenta como sobre sin querer, ella le robó la línea y no la dejó impresionada en lo absoluto. Esto conlleva a que días después del príncipe Alan vaya a su casa a visitarla, exigiéndole dejar de coquetear con Mari, ya que esta no ha hecho otra cosa más que hablar de Katarina, y aunque la prota no tiene estas intenciones, se le va la lengua y dice que pasa tiempo con ella porque le agrada, y que el príncipe Alan no tiene atractivo. Esto lo molesta a tal punto que la reta a duelo. Este tío acaba escalando un árbol donde la prota vence fácilmente a Alan una y otra vez, pero este no acepta la derrota, pidiendo la revancha una y otra vez sin parar, yendo todos los días con ella donde poco a poco comienzan a llevarse bien. No obstante, una de sus visitas, Alan se encuentra con su hermano Giorgio, quedándose paralizado debido al complejo de inferioridad que tiene con él. Es tempeora cuando Giorgio le aconseja rendirse, y para calmar la situación, Katarina propone cambiar el desafío, donde ambos se ponen a tocar el piano, demostrando que Alan es muy hábil tocando música. Sin embargo, pese a los elogios de todos, este cree que son mentiras, huyendo de la escena. Katarina le sigue y le empieza a animar, diciendo que todos tienen cosas muy buenas y malas, pero aún así Alan se siente inferior a Giorgio, dado que no le ve nada malo. Por eso Katarina le arroja una serpiente de juguete a su último, enseñándole a Alan que su hermano no es tan perfecto, animándole mucho. El tiempo pasa mientras la prota de un libro está invitada a una fiesta del té con Giorgio y Alan, donde vemos a Nicole, quien está invitado junto con su hermana, Sofía, quien está muy nerviosa de ir. Mientras los príncipes preparan todo, Alan aún se ríe de la reacción de su hermano con las serpientes, sintiéndose mejor, al ver que hay cosas que ni él puede superar. La fiesta se lleva a cabo y Katarina, como siempre, se la pasa comiendo dulces hasta reventar, corriendo al baño, donde en el camino se encuentra a un perro, el cual la hace huir despavorida hasta un árbol. Una vez ahí ve a la hermana de Nicole, siendo intimidada por otras nobles, y como no puede aguantarse las ganas de ir al baño sin darse cuenta, Katarina lo defiende. Una vez termina su asunto, ambas se vuelven a encontrar en la fiesta, y dada la gran belleza de Sofía, Katarina, sin notarlo, le pide sentir su cabello blanco. La chica reconoce la línea del libro que está leyendo la prota, emocionándola mucho, al ver que puede ser su amiga al compartir su gusto literario. Lo malo es que en este momento se termina la fiesta, y justo antes de irse, Katarina le pide que vaya a su casa a pasar el rato. Tiempo después, tanto ella como su hermano llegan, y es aquí donde la prota finalmente une los puntos, dándose cuenta que ha llegado a otro punto de inflexión. Por si fuera poco, no sabe casi nada de la ruta de Nicole, excepto que ella no es la villana de la historia, por lo que puede volverse amigos de ellos sin problemas. De esta manera, los tres pasan el rato, y Katarina queda maravillada con la apariencia de Sofía. Al oírla, nos enteramos que suele decir que es fea y horrorosa, debido a que sus ojos rojos no son comunes, y su cabello blanco menos. Pero a Katarina le parece preciosa, animándole mucho, haciéndose amiguitas. Dado que Sofía le quiere recomendar libros, la invita a su casa a leer, donde toda su familia le da una calidad bienvenida a la prota. Así, ambas pasan el día tranquilas. Al final, cuando Katarina está por irse, Sofía va a su habitación para buscar el libro que le recomendó. En eso, Katarina recuerda a su antigua amiga, dándose cuenta de lo parecida que Sofía a ella, sintiéndose feliz de tenerla. Por otro lado, comienza a hablar con Nicole, mencionando que es afortunado por tener tan linda familia, y esto la es a sonreír, preciéndole aún más bello a la prota. Pero al ver a su hermano, se preocupa de que ambos hagan ya hoy. Es por esto que al volver a casa, piensa que deben protegerlos de los encantos de Nicole, aunque por otro lado, Kate solo piensa en lo problemático de tener otro rival. De esta manera, pasan 7 años, llegando finalmente al cumpleaños número 15 de la prota, en donde la prota ha mejorado su esgrima, su relación con sus amigos, pero no su magia. Además, Heorjo ahora es mucho más atrevido, proponiéndole hacer la suya en algún momento. Pero debido a que Katarina es muy despistada, Kate tiene que ayudarla y cuidarla constantemente. Pasa su fiesta bailando hasta con Nicole, quien le confiesa que ama a alguien que no debería. Pero nosotros ya sabemos quién es, solo que la prota es más tontita. Al final, la noche termina con los amigos riendo y celebrando, mientras que Katarina por otra parte solo se mantiene preocupada porque dentro de poco asistirá a la escuela de magia, donde empezará el verdadero problema con Fortune Lover. El día tan esperado llega y tanto Katarina como Kate parten a la Academia de Magia. Aquí Katarina y sus personalidades repasan la información de los cambios que han hecho. Gracias a que fue buena con Heorjo, y que la cicatriz de su frente ya no está, ha intentado que termine su compromiso. Pero el príncipe no quiere, ya que le sirve para alejar a otras chicas. Por lo que mucho cambio no hay. Respecto a su hermano Alan, este superó su complejo de inferioridad y además desarrolló su talento musical. Kate, por otra parte, creció como alguien bueno en lugar de un mujeriego, pero su atractivo natural ha hecho... que sea un Don Juan sin que lo note. Sin embargo, sobre Nicole, este sigue igual de misterioso, pero más encantador y atractivo de lo que era antes. De regreso a la Academia se lleva a cabo la ceremonia de bienvenida, donde Heorjo invita a la prota a su habitación, con ya sabemos qué tipo de intenciones, a lo que Kate la acompaña, y aquí comienza a hablar sobre María, haciendo que Katarina se ponga nerviosa, ya que en el juego Heorjo se enamora de ella después del primer encuentro. Aunque Heorjo no está interesado en ella, a Katarina le parece que es así, por lo que pasa la noche entera pensando en ello. Al siguiente día, en el primer día de clases, la prota también se entera que Kate ya ha conocido a María. Normalmente en el juego, él intenta seducirla, pero al no lograrlo, recoge su pañuelo y juega con ella para devolvérselo. Sin embargo, en esta nueva versión de la historia, Kate es mucho más tímido, por lo que no piensa que María sea más que una chica normal. Aún así, Katarina lo deja en claro que lo apoyará si a ella le gusta, dejándolo del ganado. Las clases inician y Katarina se encuentra con María Campbell, a quien mantiene vigilada todo el día sintiéndose preocupada. Una vez salen de las clases, Katarina sigue de caída, pero sus amigas le ayudan a animarse. En ese momento aparece Nicole, quien le hace pensar acerca de la presencia de María, haciendo que se dé cuenta que pese a no ser su única rival, ella sigue siendo inútil en comparación, por lo que se plantea la idea de tener un huerto. Así, y aprender a cultivar en el peor de los casos, si la exilian, podrá vivir como granjera. De esta manera, Katarina empieza rápidamente a plantar sus verduras, donde al verla a sus amigos, lejos de molestarse, solo se alegran por ver que es la misma de siempre. Luego se llevan a cabo los exámenes, donde Alan queda tercero, siendo superado por María. No obstante diferencia del juego, donde la vuelve su rival, ahora acepta que ha perdido, e incluso está dispuesto a dar un recital en la escuela, ya que incluso a la prota le gustaría. Es así como sus amigos se vuelven parte del consejo estudiantil, por lo que Katarina va con Sirius Diecken, el presidente del consejo estudiantil, quien junto a María la reciben alegremente, y debido a su carácter dulce, Katarina se encariña con María. Tiempo después, en una de sus reuniones, le pregunta si ella podría traer los dulces que prepara, dándose cuenta que sin querer, se le fue la lengua. No puede decir lo que sabe de esto gracias a un videojuego, por lo que se excusa al decir que solo lo escuchó de los cocineros. Al final le termina diciendo que prepare dulces, alegrando mucho a María. Sin embargo, al salir por la tarde, la encuentra siendo acusada por un grupo de chicas, a quienes se espanta, y al ver los dulces de María, se los come sin pensar. Al día siguiente, mientras trabaja en su huerta, comienza a recordar una escena del juego, donde Katarina acosa a María, y Geordo la defiende. Sin embargo, esta vez fue Katarina quien defendió a María, por lo que están con las cosas con Geordo, consiguiendo alejarse de los finales malos para ella. El tiempo pasa y tanto María como la prota, se han vuelto más cercanas, al punto en el que María le da clases y tutorías a la prota, enseñándole lo inteligente que es. Además, también se ha ganado el afecto de los demás, gracias a sus dulces, y a su vez Katarina puede interactuar más, con los demás miembros del consejo, como Dieke, quien aparte de ser un personaje secundario en el juego, es alguien muy agradable. Sin embargo, a Katarina le preocupa no poder hablar con María, fuera del consejo. Pero esto se debe a que ella siempre está con la alta nobleza, y a María quizás pueda sentirse intimidada. Hay que asomarle el hecho de que está acosada por otras nobles. Ante su preocupación, Katarina le pide ayuda a Kate, quien le sugiere que ellos dos la acompañen, así podrán dejarla en paz. Mientras pasea y piensa en esto, encuentra a unas nobles que intentan lastimar a María, pero Katarina se apresura a defenderla, ya que sabe que pese a lo que piensan los demás, María se esfuerza mucho para permanecer en el colegio de magos. Al oírla decir esto, María se conmueve mucho, y se vuelve mucho más cercana a la prota. Por la noche, Katarina se da cuenta que, sin darse cuenta, evitó otro evento, pero esta vez destinado a Kate, alegrándose mucho de evitar más final malo para ella. Días después, Katarina pasa tiempo junto a sus amigas, quienes admiten que le tienen mucho afecto. En una de sus reuniones, Katarina y las demás sugieren que se junten a tomar el té alguna vez, pero María se va a su pueblo durante las vacaciones, por lo que no tienen forma de hacerlo en ese tiempo. Aún así, la prota se prepara para ir al campo, donde la acompaña su hermano, investigando todo lo que puede sobre los cultivos, aprendiendo muchas cosas. En medio de su regreso, los hermanos alcanzan a ver el pueblo natal de María, y a la prota se le ocurre ir de visita, aún así sin avisar. Aquí se encuentra con que María es bastante famosa en el pueblo, y descubrieron por parte de unas chicas, que se dice que es la hija ilegítima de un noble, debido a que puede usar magia de luz. No obstante, Kate evita que Katarina, escucha estos chismes antes de que empeoren. Al final, llega a la casa de María, donde su madre lo recibe con algunos dulces, aunque la prota se decepciona al saber que son comprados, y no los de su amiga, cosa que sorprende a su madre. En este momento, llega María, quien se alegra de ver a su amiga, y cuando ésta le ofrece a prepararle dulces, Katarina les agradece trabajando la huerta que tienen en la casa. Mientras, María cocina comienza a recordar cuando era niña, y cómo asustaba a todos al poseer magia de luz. En base a esto, todos dejaron de ser amables con ella, y solo la evitaban. No importa cuánto intentase acercarse, nunca podía hablar con nadie. Al mismo tiempo, su madre recuerda que ella dejó de preparar dulces, el día que nadie quiso hablarle más, y comienza a sentirse culpable por no haber estado apoyándola. Así que para enmendarlo, va por los antiguos moldes de galleta, ayudando a su hija a cocinar. Al final del día, la prota se reúne con todos a merendar, y luego irse no sin antes, que la madre le pide seguir siendo amiga de María, alegrando mucho a ambas. Al final, la prota va a ver a su madre, ya que está cerca, pero una vez llegan, la encuentran de muy mal humor, ya que está enterado de la huerta que tiene en el colegio. Luego de esta pequeña discusión, la prota pasa sus días, o lanzando serpientes de juguete a un blanco, o trabajando en su guarda, incomodando mucho a Kate. Sin embargo, aunque estos pasantiempos le molestan mucho a su madre, ella se ha dado cuenta que, desde el golpe en la cabeza, ella ha cambiado bastante, por lo que no se siente tan mal respecto a esto. Aunque aún así, sigue siendo molesta al trabajar en la tierra. Por la tarde, Katarina y su hermano se juntan bajo un árbol a dormir. Aquí, Kate recuerda cuando eran niños, y cómo sufrió pesadillas cuando lo hacían. Pero desde que está con ella, ya no se siente así, e incluso intenta besarla, pero la prota y su antojo le juegan en contra. Tempo después, Geordo llega a la huerta de Katarina, invitándole a que vayan a refrescarse al lago, y obvio al enterarse de esto, Kate sale corriendo hacia ellos. Como siempre, Katarina lo malentiende, pensando que su hermano solo se sintió excluido, por lo que lo invita para que los acompañe, volviéndose un maltercio para Geord. Sin embargo, una vez llegan al lago, nos damos cuenta que Katarina ha invitado a todos los demás, donde de inmediato se ponen a pelear por quién irá en bote con Katarina. Al final termina con Mari, quien queda impresionada al ver lo buena que es remando, pero terminan cayendo al agua. Terminando el juego en los botes, todos se reúnen a hacer un picnic, donde Sofía destaca que incluso su hermano está divirtiéndose, aunque es bastante difícil saberlo. En eso, un ganso le roba a la prota su galleta, haciendo que se monte una pequeña escena, donde tanto Geordo como Nicole se dan cuenta que, cuando ella está cerca, ambos sonríen de manera genuina. Al final de la tarde, Katarina se queda dormida preocupando a su hermano y su prometido, al ver su falta de modales. Y es después de la contada de las personalidades de Katarina, están relajándose, pero una de ellas no quiere que se queden quietas, ya que deberían usar ese tiempo para evitar los finales malos. No obstante, acaba encantada ante la idea de ir a leer el nuevo tomo de El Príncipe Diabólico. Volviéndose al mundo real, Katarina, Sofía y Nicole salen a la ciudad, donde atraen la atención de todos con su belleza. Pero Katarina no le da importancia, y solo comienza a ver los libros junto a Sofía, encantándose al ver el nuevo tomo. Al salir, Sofía se tiene que ir un momento, dejando solo a su hermano con la prota, deseándole buena suerte. En ese momento, Nicole expresa que él y su hermana son afortunados de conocerla, y aunque sabe que no podría pedir que sea suya, quiere estar a su lado al menos un momento. De esta forma, Katarina colapsa, ya que se acaba de dar cuenta que Nicole está enamorado de ella. Tiempo después, estamos en el ruino del colegio, donde Alan comienza a tocar el piano, encantando a todas las chicas. Al terminar, Mari se le acerca a Katarina, quien la nota celosa, pensando que en esta nueva lina temporal, a ella no le gusta que coqueten con su prometido, aunque nada, están más lejos de la realidad. Mientras tanto, Katarina encuentra a Dieke, quien le revela que no tiene a nadie que le interese para casarse. Luego va a bailar con Heordo, mientras las mujeres la miran molesta. Al día siguiente, Ken se encuentra a Kung, que Katarina no ha progresado en nada con sus tareas, por lo que se ve obligado a ayudarla, trabajando hasta el final del día. Una vez duerme, Katarina soña con su antigua vida, donde ella y su amiga hablaban sobre Fortuna Lover. Al final, se despierta, viendo como no ha escrito ni una línea en su cuaderno. Pasamos a ver a Ah Chang, la antigua amiga de la brota, quien un día la conoció, y ella literalmente le cayó del cielo. Ambas se hicieron amigas rápidamente desde entonces, pasando el rato juntas, estudiando juntas, y hasta jugando Fortuna Lover juntas. Obviamente se volvieron muy cercanas, y Ah Chang pensaba que esos días donde ambas se divertían, duraría para siempre, pero no fue así. Un día la brota, se vio envuelta en un accidente de tránsito y murió. Aunque al principio, Ah Chang estaba en shock, al darse cuenta de que ahora estaría sola, rompió a llorar, deseando que si volviese a nacer, fuese con ella. Es entonces que vemos como Sofía despierta llorando, dándonos a entender que ella es la reencarnación de Ah Chang, y como no se da cuenta, piensa que solo fue una pesadilla. Así que va a ver a Katarina, quien la calma al decirle que es debido a los exámenes, los cuales obviamente ella odia. Aunque Katarina sabe que su prioridad es evitar los finales malos, también sabe que debe esforzarse en los exámenes, si no quiere que su madre sea quien la mate. Es así que llega el día de la prueba, donde su tarea es adelantarse en un laberinto subterráneo, donde tendrán que ir a buscar piedras mágicas para probar. No obstante, este lugar está lleno de trampas y hechizos peligrosos, aunque los de segundo año y los profesores les gilan. Aún así, no se deben despistar. De esta forma, la prota y su grupo comienzan la búsqueda, siendo Katarina un imán para los problemas, haciendo que caigan en una trampa tras otra. Al final, llegan a un camino cubierto por hielo, donde Geordo les abre paso para avanzar. Por otra parte, Alan, Mari y María están preocupados por la prota, ya que es Geordo quien la acompaña. En esto, encuentran una piedra mágica, pero esta resulta ser una trampa de la cual Alan salva a Mari. Volviendo con la prota y su grupo, estos se encuentran con un acertijo, el cual les indica dónde ir, pero al seguir el camino, encuentran una sala llena de agua, donde algo merodea por allí. Por este motivo, Kate los ayuda a cruzar, pero esto hace que Katarina se sienta como toda una inútil, queriendo hacerles de más ayuda, pero su magia es demasiado inútil como para hacer algo relevante. En esto, se activa una trampa y los chicos las protegen, pero Katarina cae en un pasadizo secreto, separándose de los chicos. Es entonces que se pone a buscar comida, pero en medio de eso, siente una presencia cerca suyo, yendo a buscarla. Mientras tanto, fuera de la trampa, los amigos de la prota se reúnen para buscarla. En vista de que no saben dónde puede estar, a Nicole se le ocurre que puede usar su magia de viento para detectar su voz. Es así como descubren que está a punto de comerse los hongos, al mismo tiempo que Katarina descubre un montón de estos en un gran precipicio, junto con una piedra mágica, pero tiene tanta hambre que no se da cuenta. Y en eso, mientras recolecta hongos, el suelo se cae y ella está a punto de hacerlo también. Justo antes de que esto suceda, Sofía llega para salvarlas, sujetándole la mano, negándose a perder a su amiga otra vez. En este momento, cuando las dos están por caer, un tornado las levanta y coloca en tierra firme de nuevo, donde sus amigos llegan a ver si están bien, riéndose cuando ven a Katarina, que encontró una piedra mágica sin darse cuenta. En eso, María también alcanza a ver la presencia oscura cerca de Katarina, preocupándose. Terminada la prueba, Katarina continúa estudiando en su habitación, pero es tan tonta que no entiende nada. Y sale a su huerta para relajarse, donde pasa algo de tiempo con Alan, haciendo que Mari se inquiete, pero al llegar, la prota la invita a estudiar con ella, alegrándola mucho. Una vez en la sala del consejo estudiantil, ambas siguen estudiando, y Diego le sugiere que vayan a la biblioteca del ALA OS, donde podrán encontrar muchos libros de estudio. Es así como ambas se dirigen a la biblioteca, pero para mala suerte de Mari, todos sus amigos se reúnen ahí para estudiar frustrándola. Al llegar, Katarina no puede pensar en otra cosa que no sean dulces. En eso ve un libro brillar, pero al abrirlo, éste absorbe a todos los presentes, excepto Mari y María, quienes se dan cuenta que sus amigos están en el mundo interior del libro, y no pueden interferir en él. Al continuar leyendo, Katarina se encuentra a sí misma con Geordo, el cual ya se ha casado con ella, y ahora está dispuesto a poseerla. Obviamente no entiende nada de lo que pasa, pero aún así, Geordo intenta seducirla y hacerle cositas. Sin embargo, antes de saber qué sucede, Mari cierre el libro, molestan, Mari la convence de que continúen leyendo, y al abrir el libro otra vez, ven que la historia ha cambiado. Ahora Katarina se despierta en su habitación con Kate, quien ahora tiene un aire de sensualidad, con el que trata de seducirla también. Nuevamente, Mari se frustra, y es ahí donde Mari se da cuenta que el libro es el cual se ha conservado por tanto, al alimentarse de los deseos de los humanos. Aún así, Mari la convence de seguir leyendo, iniciando el cuento de Sofía. En este ámbito se encuentran en la biblioteca privada de Sofía, donde esta última le ofrece quedarse para siempre a Katarina, e incluso le confiesa su amor, acorralándola a la pared, a punto de empezar la acción, pero nuevamente Mari la interrumpe irritada al ver que no es la única que quiera la prota. Es entonces que pasan al siguiente cuento, en donde Katarina se encuentra con Nicole, vestido como el conde diabólico, donde se lo lleva en brazos lejos de la gente, sin estar dispuesto a dejar de ir nunca de su lado. Sale el coraje que le da a Mari, que intenta quemar el libro. Luego, al ver el cuento de Alan, Mari no necesita leerlo para saber cómo terminará. Es entonces que las dos amigas se dan cuenta que si Katarina compre su deseo, todos podrán salir, comenzando a leer su cuento. En este, la puerta está hambrienta al no encontrar dulces, hasta que ve una casa hecha de dulce, comenzando a comer sin parar y sin saciarse, hasta que toda la casa explota de una tormenta de dulces, la cual la comienza a hinchar cada vez más. Al ver esto, Mari cierra el libro, pero esta ada comienza a descontrolarse, haciendo que expulse a todos sus amigos afuera. Una vez todos están bien, las chicas les explican lo sucedido dentro del libro, a lo que todos menos Alan se retiran avergonzados, puesto que fue el único que no intentó nada malo con Katarina. Tiempo después, ella y Alan se encuentran, subiéndose a un árbol como en los viejos tiempos, admirando la puesta de sol, donde este desea detener el tiempo en ese momento, provocando los celos de Mari. Pasamos a ver a Annie, la sirviente de Katarina, a quien está le informa sobre qué ha pasado el año, pero lejos de alegrarla, solo la deja pensativa. Al salir Annie, ve a la prota junto a sus amigos, donde sabe que pese a ser problemática, es muy popular entre ellos. Un ejemplo es con el príncipe Geordo, el cual realmente la quiere, y esto obligó a Annie a que lo apoyara, cuando dijo que la cicatriz de Katarina no se había ido. Esto para seguir el compromiso. Su hermano Kate también la quiere, y es bastante expresivo con ella, pero Katarina es muy despistada y no lo nota, lo que ha deprimido mucho a su hermano, al punto que quiere evitar el compromiso de esta con Geordo. Respecto a Alan, este último no se ha dado cuenta de sus propios sentimientos hacia la prota, y su prometido en su lugar ha querido hasta afogarse con ella, pero por supuesto la prota es tan tonta que se lo toma a broma. Pasamos a los hermanos Asgard. Annie ha notado que Nicole es más expresivo con ella, y que su hermana ha hecho todo lo posible para hacerlo evidente. En vano, pues, ya sabemos cómo es Katarina. Por último, está María, quien también la quiere, y si bien esto le parece un sintetido a Annie, pasamos luego ver al grupo planear la pijamada de chicas, donde Katarina sugiere que los chicos también la hagan. Y aunque Geordo y Kate están en contra, a Alan le gusta la idea, y Nicole le hace mucha ilusión. De esta forma Katarina y sus amigas se reúnen por la noche, comenzando a hablar sobre qué harían si tuvieran parejas, cada una con sus propios gustos y pasatiempos para compartir con el prota, como cocinar, intercambiar ropa, peinados, o hasta ir de aventura. En esto le preguntan a Annie si tiene a alguien especial, a lo que ella admite rápidamente que no es el caso. Luego Katarina, para evitar la incomodidad, les pregunta a las demás qué podrían hacer si reencarnaran, despidiendo a Annie, enviándola a dormir. Esta se va, y al llegar a su habitación empieza a contar su pasado. Ella fue una hija de un varón, el cual tuvo como una serpiente y jamás le importó, por lo que no tuvo problemas en echarla luego de que su madre muriera, y ella se hiciera una cicatriz en un incendio. De esta manera llegó a Clive, siendo encargada de cuidar a Katarina, intentando compraserla. Sin embargo, con el cambio que tuvo luego de su golpe en la cabeza, Annie dejó de hacer una herramienta y comenzó a pensar por sí misma. Sin embargo, su padre la llamó con la noticia de que ya había alguien para casarse. Al enterarse de esto, la prota actuó de inmediato yendo a hablar con el varón, pidiéndole que reconsidiera el matrimonio de Annie, ya que ella era muy importante para Katarina. Esto consiguió que Annie rechazara la oferta del matrimonio y que se quedara con la prota, ya que solo con ella es con quien realmente se siente feliz. Al día siguiente, Heurdo recibe una carta de la prota, quien le invita a un sitio muy privado, y dado a que sabe cómo es Katarina, imagina que es algo perverso, pero aún así no puede ignorarlo. De esta forma comienza a pensar en llevarle un obsequio, decidiéndose por unas viejosas tijeras de podar, debido a que a ella le gustaría más eso que cualquier joya. Es así como Heurdo llega al lugar encontrándose con todos quienes han sido invitados al día de la cosecha de Katarina, la cual les preparó ropa para que la ayuden y además ha recibido las mismas caras por parte de todos, acabando con los ánimos de Heurdo. Bastamos en una fiesta donde un grupo de chicas se dispone a exponer las fechorías y maldades hechas por Katarina hacia María. Esta entonces se da cuenta que es igual al juego, donde son los chicos quienes la acusan de esto y donde su destino queda sellado, pero como esta vez no son ellos, le parece raro, y más aún cuando presentan un montón de documentos que prueban sus maldades. En este momento sus amigos llegan a al enterarse y ver dos documentos se dan cuenta que son falsos, puesto que conocen bien a Katarina y saben que es demasiado tonta como para planear algo tan complejo. Es entonces que María sale a defenderla, diciendo que ella la ha protegido desde que llegó e incluso puede nombrar a quienes realmente la cosa, haciendo que las chicas huyan y un aura negra las rodeen. Aclarado el asunto, el grupo se reúne para discutirlo, pensando que es muy raro que hayan reunido material tan detallado solas, y justo cuando los llamaron todos a la sala del consejo estudiantil. Sin embargo, mientras todos piensan en que podría haber sido Katarina como feliz, celebrando que ha superado uno de sus mayores puntos de inflexión en la historia. Luego de la comida, ella y su grupo se retiran, donde María ve el aura negra en el jardín, y debido a esto se marcha sola, donde dos días después no la vuelven a ver. Es así como Katarina y los demás se preocupan mucho por ella, al punto de que Katarina se arrepiente de no haberla acompañado. Por este motivo todos inician los esfuerzos de búsqueda, pero aún después de todo un día, no encuentran ni rastros ni pistas de su amiga. Esta misma noche, Gerardo llega con Katarina para contarle algo que descubrió. Resulta que las chicas que la acusaron no recuerdan quién les dio la información, y mucho menos saben por qué hicieron lo que hicieron. En base a esto, Gerardo llega a la conclusión de que las manipularon con magia oscura, una magia tan peligrosa que tiene prohibido su uso y solo unos pocos saben sobre ella. Sin embargo, esta magia solo amplifica los sentimientos de odio y resentimiento, por lo que deduce que el objetivo del enemigo es Katarina. Es por esto que ella se pregunta por qué secuestró a María, y esto es debido a que quienes poseen magia de luz pueden percibir la oscuridad y por eso la capturó. Además, la magia oscura no es algo con lo que se nace, sino que se consigue mediante un sacrificio humano. Por esto, Gerardo pide a la prota que no se salga sola. Esto la deja muy perturbada, haciendo que después soñe con que todos sus amigos sean juntos. Y ahí es donde hubiese preferido morir ella sola a que los demás lo hayan hecho. Es por esta pesadilla que el día siguiente le cuesta mantenerse despierta, terminando la enfermería, y al salir se va donde se hizo amiga de María, donde Dieke la encuentra y le ofrece ir con ella a la sala del consejo. En este momento se da cuenta que algo anda mal, y recuerda cuando A-chan le contó sobre un personaje secreto, idéntico a Dieke, el cual, si no lo conquistabas, mataba a todos, y además poseía magia oscura. Es ahí donde se da cuenta que fue Dieke, y sin darse cuenta se lo dice, a lo que éste admite haber sido quien estaba detrás de todo, y que incluso fue el quien secuestró a María, ya que lo había descubierto. Pese a todo esto, y que admite odiar a la prota, ésta intenta consolarlo, ya que desde su punto de vista, al parecer quiere llorar. Sin embargo, en lugar de eso, Dieke solo usa su magia contra ella, haciendo que se desmaye. Pasamos entonces a ver como la prota despierta, pero no como Katarina, sino como ella misma de su antiguo mundo. Aquí su madre la despierta para ir a la escuela, y se va con un pepino en la boca, literalmente, llegando tarde como de costumbre, pasando el tiempo con la chan. Mientras su día avanza, aunque sabe que es rutinario, lo siente nostálgico y valioso, demostrando que una parte de ella sabe que no es real. De vuelta al mundo real, sus amigos están muy preocupados por ella, ya que hace dos días no despierta. Es entonces que el médico los llama, y es ahí donde se enteran que si no despierta, lo más probable es que muera, ya que no saben qué es lo que tiene, perturbando a todos por igual. La propia Annie no es capaz de tolerar que Katarina esté en peligro y que vaya a morir, y por la noche, Hyorjo va a visitarla, recordando cuando ambos eran niños. Aquí vemos como antes de conocer a Katarina, para él, todo era muy gris y sin emoción, pero luego de conocerla, empezó a ver lo bueno de la vida, sintiéndose feliz de poder tenerla a su lado, por lo que ahora no quiere que se vaya. Por el lado de Kate, se recuerda cuando desde pequeño, lo trataron como a un monstruo, y siempre se encerró en la oscuridad, pero ella le enseñó la luz y le hizo sentir mejor. Pasamos a Mary, quien se acuerda de cuando era tímida, y se creía inservible, y como Katarina la hizo sentirse útil, y por eso le tiene mucha precio. Luego vamos a Alan, quien desde que la conoció, pudo quitarse la carga tan pesada de ser comparado con su hermano, dándose cuenta de sus sentimientos. Por parte de Nicole, este se siente agradecido con la prota, ya que diferente de los demás, que decían que su hermana estaba maldita, ella pensaba lo contrario, y poco a poco, se fue enamorando de ella, haciendo que ahora desee que no se vaya de su lado. Por último, Sofía recuerda cuando Katarina le dijo que su apariencia era realmente bella, haciéndola sentir feliz y libre. En eso se echa a llorar por el miedo a perderla, y es entonces que Achan habla, y al verla a Sofía, le dice que ella se encargará de traerla de vuelta. En ese momento, las luces comienzan a iluminar a todos, haciendo que dejen de tristecerse y vayan con la prota, dispuestos a esperar a su lado para que despierte. En eso, Achan entra en la acción, llegando al sueño de Katarina, donde se reúne con su vieja amiga, y esta comienza a charlar. En ese momento, comienza a escuchar a todos sus amigos llamarla, haciendo que finalmente recuerde quién es y dónde debe estar. Si bien ama a su familia y extraña su vida interior, ahora tiene una nueva vida y debe volver con sus amigos. Justo antes de ir, se le pregunta a su vieja amiga sobre María, y esta le cuenta que sigue en la escuela, oculta en una sala secreta del almacén. En ese momento, Katarina comienza a desaparecer, y justo antes de hacerlo, se despide y le agradece a Achan por haber sido su amiga, y esta se lo mismo prometiendo que la acompañará, pero esta vez como Sofía. Al despertar, Katarina les pone a todos al tanto de la situación, por lo que van en busca de María, liberándola, y luego yendo en busca de Dieke, con quien quiere hablar la prota. Mientras tanto, esta se ve consumido por la magia, recordando cuando su madre le pidió venganza. En ese momento, todos llegan con Dieke y Katarina lo encara. Dieke le pregunta a la prota por qué se fue a verlo, ya que intentó matarla, pero a Katarina no le parece así, puesto que de haber querido hacerlo, no lo hubiera dormido. Además, se lo veía sufrir en ese momento. Es entonces que este revela que no es Sirius Dieke, y pasa a contar su historia. De pequeño, él vivía tranquilo con su madre, pero un día, una mujer noble llegó y se mató a ambos, debido a que tendía rencor así a su madre, puesto que él era hijo ilegítimo de su marido. Debido a esto, puso en marcha un ritual de magia oscura, puesto que su hijo, el verdadero Sirius Dieke, tenía una enfermedad incurable y para salvarlo, debían usar el cuerpo de su hijo como recipiente. Luego de matar a su madre, transfirieron los recuerdos de Sirius al chico, pero no salió como esperaba, puesto que en lugar de ser Sirius Dieke, solo recibió sus recuerdos, y por alguna razón, también le fue dada magia oscura. Esto a Katarina le parece muy triste, pero solo lo enfurece más, al creer que lo puede salvar como los demás. Aunque todos están nerviosos debido a su magia oscura, Katarina está tranquila, ya que sabe que aunque no le pueda salvar, sí puede acompañarlo, haciendo que recuerde a su madre y en ese momento menciona su nombre real, Rafael, con el cual recuerda las verdaderas últimas palabras de su madre, las cuales serán que viva feliz y tranquilo. En ese momento, es que comienza a darse cuenta de lo que ocurre, y vemos como el asesino de su madre fue quien obtuvo magia oscura, y lo ha estado controlando todo ese tiempo. Es entonces que trata de poseerlo nuevamente, pero Katarina lo impide, y gracias a ella, Rafael consigue disparar la magia, liberándose un poco después, este contó todo a las autoridades, exponiendo a la madre de Sirius y a él mismo, ya que así podrá empezar de nuevo, y no obstante la prota, aunque está feliz de haber evitado el final malo, aún tiene un problema en mente, el final de la fiesta de la graduación de segundo año, donde María se le declara a su amado. Por este motivo, sus personalidades realizan una última reunión estratégica, probando que tienen todo para evitar los finales malos, tanto la serpiente de juguete para ahuyentar a Giorgio, como su equipaje lista para el exilio, listo para enfrentar al punto de inflexión. Al final la prota va a la fiesta, donde le regala a Nicola un ramo de verduras, haciendo que todos se echen a reír por tal ridiculez. Luego Alan y Giorgio tocan juntos, inquietando más a Katarina, ya que piensa que como María no ha actuado, cree que es el final del área inverso, donde ella se queda con todos los chicos. Esto la tiene tan preocupada, que come más de lo habitual, y al no poder aguantar más la intriga, va a preguntarle a María directamente, si le gusta a alguien. Esta entonces le responde que quiere estar con ella, diciéndole la misma línea que le diría a su pareja en el juego. Al oírla, todos sus amigos empiezan a intervenir, ya que ninguno está dispuesto a ceder a Katarina, y esta se da cuenta que es el final de sus amigos, donde todos terminan llevándose bien, luego todos se reúnen para tomar el té, donde Rafael aparece, pidiendo a la prota seguir a su lado, añadiendo un nuevo pretendiente a su lista. Con el tiempo, llega la primavera, y con ello Katarina se siente más feliz, al ver que ha podido evitar la ruina, y además conocer a mucha gente maravillosa, estando a punto de empezar una etapa que no estaba en el juego. Díos después, Katarina es despertada por Annie, luego de quedarse hasta tarde leyendo. Solo de ver el día que le esperaba, se siente alegre, ya que ha conseguido evitar todos los puntos de inflexión, y ya no tiene que preocuparse por morir o ser exiliada. Al levantarse y salir de su huerta, se lleva a cabo una reunión entre sus personalidades, donde hacen un repaso de todos sus amigos, los sucesos y cambios que han hecho, y por supuesto, sobre lo ocurrido con Rafael y a Chan. Solo de pensar en que ahora es libre de los finales malos para ella, se alegra de la nada a cada rato, preocupando poco a poco a su madre. Pasamos a ver al príncipe Giorgio, el cual la llama a pasar el rato, contándole sobre el festival escolar, el cual se celebra cada dos años, y solo de oírlo Katarina se emociona. Sin embargo, su hermano no tanto, ya que Giorgio actúa como si no existiera, intentando coquetear con la prota. Tiempo después de su reunión, Katarina está en el almacén, donde se encuentra con María, contándole de que quería vender las verduras de cultivo en el festival, pero se lo prohibieron por no ser digno de una noble. Es por esto que María se le ocurre que se las dé para cocinar dulces, y de esa forma consigan el permiso de Giorgio para venderlas. En esto también llegan sus demás amigos, contándole a Katarina que harán una obra teatral, y hasta la invitarán a participar. De esta forma, comienzan a practicar y hacer los preparativos para el día del festival. Al llegar este, Katarina está muy emocionada por comer toda clase de dulces, pero recuerda que si su madre la encuentra, se acabó, por lo que intenta ir con cautela siendo obsequida por algo. Al final se encuentra con que no hay dulces como los que esperaba, pero eso no le impide pasar bien el festival, para después de encontrarse con Kate y Mary, preocupándose al ver a su hermano, ya que cada vez es más parecido a su madre. En medio de la conversación, a Katarina se le escapa que siempre está compartiendo la comida con Kate, molestando mucho a Mary, quien le advierte de no pasarse con su amada Katarina. Es entonces que ambos se ponen a discutir sobre lo que hacen y quieren hacer con ella, y aunque es muy evidente, la prota malentiende que ellos dos están enamorados, desanimándolos rápidamente. Pasamos luego a ver a Nicole y a Sofía, quienes le piden ayuda a Katarina para practicar las líneas de la obra, pero en realidad es un plan de Sofía para que Nicole le coquete. De esta manera la prota es vencida por los cantos del príncipe diabólico, consiguiendo así que Nicole se pueda declarar. Pero nuevamente la estupidez de la prota juega en contra, pensando que solo dijo mal las líneas. Al salir del teatro se encuentra con María y Rafael. En su reunión, este destaca que María se quiere unir al departamento mágico, ya que así podrá obtener el estatus adecuado para permanecer junto a Katarina. Y para asegurarse de esto, Rafael sugiere que esta última también se una, ya que así podrá evitar un poco el matrimonio. Al final de la conversación, Katarina se va con Heurdo y Alan, quienes se pelean un momento por ella, pero justo antes de que sigan, llegan sus hermanas, Lan y Jeffrey, junto a sus prometidas, Selena y Susana, quienes han llegado allí por asuntos oficiales. Sin embargo, Katarina no le da tiempo de hablar con ellos, ya que alguien llega para avisar que hay problemas, y luego la vemos actuar como la bellana con María, sin saber cómo llegó a eso. Luego de ver esto, nos enteramos que Katarina está interpretando su papel, ya que una actriz de la obra se había lastimado. Y como no había nadie para reemplazarla, todos eligieron a Katarina para hacerlo. Aunque esta no se veía capaz, pero incluso Heurdo termina vendiéndola. De esta forma comenzaron a practicar, y aunque esta era una obra escrita por Sofía, Katarina no podía prenderse las líneas. Se hizo unas notas para leer durante la obra, todo mientras nos cuenta cómo está de similar a Cenicienta. Pero no hay magia, no hay zapatillas de cristal, y por supuesto María es la protagonista. Mientras que Katarina y María son la hermanastra y madrastra malvada. Mientras ella está armando sus líneas, María llega para agradecerle por prestarle sus botas de cuero, y darle ánimos a la prota, ya que ella y Mari están apoyándola con todo, todo el tiempo. El momento del acto llega, e incluso los padres de la prota están listos, esperando que su hija no actúe, pues saben qué pasaría de ser así. Mientras tanto, Heurdo cubre un poco a Katarina para proteger su inocencia, y Kate le ayuda a calmarse dándole dulce. En eso la obra comienza, y tanto Kate como María cautivan al público con su actuación, para después darle paso a Katarina, quien al salir del escenario, olvida todas sus líneas y pierde sus apuntes, por lo que ahora se las tendrá que arreglar con las indicaciones de María y Sofía. La escena entonces pasa a donde Katarina intenta maltratar a María. Sus personalidades se reúnen para saber qué hacer. Después de todo, ha logrado superar todos los puntos de inflexión, así que esto debería ser fácil. Hasta entonces, Katarina empieza a actuar como en Fortune Lover, volviéndose una hermanastra malvada horrible, con la que encanta la audiencia y hasta sorprende a sus amigos. Esto le da la inspiración a Sofía para crear una nueva trama, agregando un personaje, el cual termina siendo su hermano, ya que es una oportunidad perfecta para estar con la prota. El segundo acto comienza, y en la fiesta aparece Nicole, rozado con una máscara negra. No obstante, en plena obra, Ellie y Heurdo comienzan a luchar en serio, ya que este último se molesta de que Nicole esté tan pegajoso a ella. En vista de la gran pelea que están librando, Kate entra al escenario con la excusa de que se perdió, comenzando a pelear contra ambos, deteniéndolos de cometer una tragedia, ya que uno de los ataques le saca la mascarilla a Nicole. Al ver este lío, Katarina sabe que debe actuar, por lo que pide a los reflectores y anuncia que ella y Máscara Negra son aliados, teniendo todo planeado para ganarse el corazón del príncipe, dejando a María aún mejor que antes como la protagonista. Heurdo descubre que María era su princesa y que Máscara Negra acaba con la prota. Terminada la obra, todos quedan encantados con la actuación de la prota, ya que tiene talento como actriz. Más tarde, luego de prepararse para el baile, una chica se la lleva consigo, pero en medio del camino alguien la sujeta y la duerme. Al día siguiente, Giorgio recibe una carta sobre Katarina y luego vemos como esta se despierta en otra casa, donde es recibida por una sirvienta llamada Lana y por Selena quien le pide disculpas por haberla frustrado. Aunque al principio piensa que van a pedirle dinero a su familia, Selena le aclara que no es por eso que se la llevaron, pero antes de que pueda decirle más, Rufus, su mayordomo, la hechiza y obliga a que se vaya, dejando sola a la prota. Por otra parte, Giorgio se encuentra con Jeffrey, a quien le da la carta, donde pone que si quiere recuperar a Katarina debe renunciar al trono. Por este motivo, su hermano va a ayudarlo. Mientras tanto, la prota está pasándola genial en su sequestro, comiendo y leyendo tanto como quiere, haciendo reír a Lana quien empieza a resultarle conocida. Durante la cena, mientras Katarina come despreocupada, Selena piensa que está sufriendo y ocultándolo. Sin embargo, ella está más preocupada por ocultar que se olvidó del sequestro. Y al ver a Selena tan arrepentida, se comienza a sentir culpable. Pero antes de que Selena diga nada, Rufus vuelve a hipnotizarle, haciendo que vaya a su cuarto e incluso la prota se da cuenta de que algo anda mal. De regreso con Selena, está despierta en su habitación y cansada de la situación, va a ver a la prota, despertándole para contarle que ella fue quien planificó todo, con el objetivo de que Geordi dejara el trono. Esto es debido a que varios nobles del castillo lo apoyan y que si se une a la carrera por la corona, entonces Dian, su prometido, no tendrá ninguna oportunidad. Aunque Katarina intenta convencer a Selena de que Geordi no daría algo tan valioso por ella, Selena le hace saber que la ama mucho y que haría lo que fuese por ella. Y en ese momento, se echa a llorar, evidenciando la relación que ambos tienen. Nos vamos a ver a los amigos de la prota intentando descifrar qué hacer con la situación de Geordi. Dado que retirarse del trono es algo tardado, deciden que es mejor ir en busca de su amiga, a lo que Marias tujere que podría haber magia obscura involucrada y que ella podría detectarla con su magia de luz. Por otra parte, Mari quiere ir a interrogar sin pensar a todos los sospechosos, siendo detenida y calmada por Rafael, el cual sabe que Katarina está bien y segura. Volviendo con la prota, ésta escucha cómo Selena siente envidia de ella por su relación tan buena con el príncipe. En comparación con ella, Selena no tiene nada y es por esto que quiere ayudar aunque sea un poco a Ian con su prometida. Por lo que después de esto, ella asumirá la culpa y se entregará. Es ahí donde comienza a relatarle sobre su niñez y cómo pese a todo lo malo que tenía, él la aceptó y poco a poco fue enamorándose, intentando ser una prometida digna de él. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, ella notó la diferencia que tenía en comparación a los demás, llegando a pensar que su prometida debía ser otra. Es indigna a Katarina, quien le hace ver a Selena que ella realmente vale y que está dispuesta a cometer un crimen con tal de ayudar a Ian. Por este motivo, le pide que sean amigas y esto conmueve a Selena, haciendo que decida terminar con el encuentro y entregarse de inmediato. No obstante, al intentar salir, Rufus llega y la detiene, revelándole a Katarina que planea hacerlas desaparecer a ellas y a los príncipes. Esto deja sorprendida a Katarina, quien de inmediato se da cuenta que Rufus posee magia oscura, no así termina por dormirse, sorprendiéndolos a ambos al ver que es tan tranquila. Luego Rufus le explica a Katarina que Selena está bien, solo dormida, y al ver que ella descubrió su magia, se sorprende y admite que en verdad posee magia oscura. No solo eso, sino que también le cuenta su motivo para todo esto. Resulta que su maestro quiere que el príncipe Jeffrey sea el rey, luego le deja la comida y una campana para llamarlo, retirándose de la sala. Pese a su situación, Katarina sigue igual de comelona e incluso le pide ley dulces. Al ver lo despreocupada que es, deja de actuar mostrándole que se parece más a un chico cualquiera de la ciudad. Increíblemente dio en el clavo, pero no del todo, ya que fue c***o de pequeño por su maestro y ha sido afortunado por tener todo lo que tiene. Esto de inmediato maravilla a la prota, llamándolo genial. Esto desconcierta a Rufus, haciéndolo reír por lo ridículo de la situación, pero lo pone de buen humor para seguir hablando y pasando la tarde con ella. Al final de la merienda, Katarina le pregunta cómo obtuvo su magia oscura, a lo que Rufus contesta que su maestro lo durmió y al despertar ya la tenía. En eso se le acerca mucho y Katarina menciona que sus ojos son azules y son hermosos como el cielo, provocando que Rufus se vuelva más atrevido e intenta besarla, pero se recompone al poco tiempo para evitar. Por la noche, Rufus se acuerda de cuando era niño, mostrándonos cómo al conocerlo, su maestro le empezó a enseñar a leer, escribir, y le contaba historias sobre el mundo exterior e incluso lo llamó Zora. No obstante, con el tiempo, su maestro cayó enfermo y la única forma de curarle era con una medicina muy cara. Debido a esto, Rufus intentó robarla, pero falló. De regreso al presente, Rufus cena con Katarina. Si bien Rufus no cree que es imposible que viaje en otros lugares al ser de mundos diferentes, a Katarina no le parece así, por lo que decide darle la joya que compró en el festival, pero en eso llega Lana para traerle una carta y ahuyentar al mayordomo. Al leerla, Rufus se entera de que la búsqueda ha llegado ya muy lejos, por lo que en la noche va a despedirse de la prota. En ese momento, todos sus amigos llevan puñados por Lana y revela que ya se conocían para después abrazarla y dar a entender que se trata de Susana. Por otra parte, Selena y el príncipe Ian se reúnen y aquí, este admite que la ama, pero la evita debido a que es demasiado linda para él. Volviendo con la prota, esta les oculta a todos que la pasó mejor que en su casa. Luego de esto, la prota despierta al día siguiente y en el colegio sus amigos se reúnen con ella, ya que aunque el incidente de Rufus se haya aclarado, saben que tener a Herdo cerca es un grave problema, así que le escoltarán todo lo que puedan. Por otra parte, Susana vuelve con Jeffrey y luego de ser informado de que el marqués mazón fue el responsable de todo, decide castigarlo, ya que no perdonará a nadie que intente herir a sus hermanos. Esto es debido a que Jeffrey tiene un amor obsesivo hacia ellos, tanto que tiene un montón de fotos de ellos en su oficina. Desde pequeño, él juró que los protegería a Alan y a Herdo, pero con el paso del tiempo los asuntos de la nobleza no les permitieron estar cerca de ellos y piensa que los ha herido más de lo que los ha ayudado. Pasamos a ver a Herdo estando muy ocupado y a eso llega Alan hablando sobre cómo su hermano Jeffrey siempre se preocupa por él. Es entonces que vemos el pasado de Herdo cuando era niño y siempre esperaba que su madre fuese a visitarlo y para ello siempre hacía sus tareas y se comportaba, pero en lugar de eso ella jamás fue a verlo. Poco a poco, su mundo dejó de tener color. Fue entonces que conoció a Katarina y al instante todo su mundo se volvió más vivido y emocionante. Poco a poco fue interesándose por ella y en su habilidad para expresarse de forma tan abierta. Por si fuera poco, cuando Alan empezó a pasar tiempo con ella él también comenzó a ser más cercano con su hermano hablándole más que antes. Obviamente esto fue notado por Jeffrey y hasta Herdo se dio cuenta de lo mucho que le importaba a su hermano. Luego pasamos a ver a Alan quien hasta sus 5 años tuvo mala salud pero al recuperarse solo fue abrumado obteniendo el complejo de inferioridad hasta su hermano. Aún peor, cuando su hermano Jeffrey intentó ayudarlo solo lo alejó bruscamente. Con el paso del tiempo conoció la prota. La relación de ambos mejoró y al enterarse de esto Jeffrey fue a ver a Alan y este último le agradeció por siempre estar con él. Nos vamos con el príncipe Ian. Quien sabe que el responsable de resolver el secuestro de Katarina fue Jeffrey y al igual que de sus dos hermanos sabe que es quien más se ha preocupado por ellos recordando así como desde niños fueron muy cercanos y como siempre han estado reuniéndose en secreto para hablar. Respecto a Jeffrey, sus hermanos han mejorado mucho como persona al lográndose mucho por ellos. Pasamos a ver a la prota quien finalmente ha encontrado un sitio para esconderse y estar sola. Sin embargo Gerdo aparece en ese momento intentando acercarse a ella y este intenta convencerse de que lo del beso fue solo un sueño. No obstante el príncipe aprovecha ese momento para volver a besarla y confesarse. Al mismo tiempo sus amigos llegan para separarlos y mientras todos pelean por ver a quien matar y a quien no Katarina finalmente se da cuenta de que todo lo que sucede es real. Días después Katarina recibe la invitación de Gerdo para ir a su casa algo que no quiere la prota ya que tiene cero experiencia y relaciones románticas pero no le queda otra que ir debido a que sería grosero no hacerlo. El día de la reunión llega y junto a Katarina llega su hermano y sus demás amigos los cuales fueron invitados por Alan y con ellos ahí podrán vigilar todo lo que haga Gerdo. Debido a la situación Katarina se retira al bosque donde encuentra el árbol donde salía divertirse de niña pensando que no quiere casarse ya que la vida de reina sería exfixtiante para ella. En eso llega María para consolarla junto con sus demás amigas pero en ese momento comienza a llover y se ven obligadas a refugiarse en una cabaña. Es aquí donde le cuenta a María sobre que cuando eran niñas recordando una fiesta con solas todos sus demás amigos las acompañaban y al verse juntos Katarina sugiere que vayan a explorar el bosque sin embargo todos están en contra debido a que hay un rumor sobre que hay un fantasma que ronda el lugar. No obstante Katarina no quiere rendirse e insiste en ir a ahuyentar al fantasma pero Sofía sugiere que mejor hablen con él ya que podrán convencerlo de que se vaya solo. Es así como los amigos van al bosque con Alan muerto de miedo paso a paso asustándose hasta por un conejo. Por otra parte la brota está igual de despreocupada que siempre logrando que sus amigos se olviden del fantasma y pasen bien en su viaje al bosque. Al final del día Katarina molesta un poco a Alan con su miedo al fantasma y en este momento llegan los sirvientes a buscarlo. En vista de que tanto Alan como Katarina se asustaron y además no encontraron ningún fantasma esta última sugiere que se dividan para buscar. Mientras Katarina y las chicas caminan por el bosque una fuerte y repentina lluvia las obliga a refugiarse en la cabaña que vimos antes. Aquí Sofía comienza a preocuparse por la lluvia pensando que fue culpa suya y de la supuesta maldición que lleva pero al escuchar que a la brota le gusta la lluvia se siente mejor. Mari también se le une comenzando a bailar con ella los pasos de baile que practicó pero no solo con ella también lo intenta con Sofía pero esta le teme a los rayos a lo que Mari sugiere que se los imagina como algo divertido. Es entonces que Sofía empieza a imaginar una historia donde ella y Katarina enfrentan a un dragón como aventureras y luego ambas terminan casadas. Su imaginación es tal que contagia su entusiasmo con sus amigas y poco después la lluvia termina por lo que se van al lago a pasar el rato donde los chicos las encuentran ya que Alan estaba preocupado por ellas. De regreso al presente María les pregunta si pudieron encontrar al fantasma a lo que Katarina le pasa a contar la verdad sobre este. Resulta que la noche de la fiesta ella era la única que no había podido salir de su cuarto y al ver por la terraza los chicos vieron la silueta de una mujer pensando que se trataba del fantasma. No obstante era Katarina y su madre con esta última regañándola descubriendo que ellas eran el fantasma. De regreso al presente luego de que la tormenta se calma llevan a María al lago para crear nuevos recuerdos con ella. Llegada la noche Alan le reclama a la prota por no invitarle y Nicole le agradece por cuidar a su hermana. Al final Gerardo culmina la reunión invitando a todos a ver los juegos artificiales. Bastamos a ver a Rufo y Rafael los cuales ahora están trabajando en el departamento de magia en la sección de Lana sin tener una oportunidad de descansar ya que todos sus documentos requieren la aprobación de Lana. En eso Rafael recuerda que cuando quiso empezar de nuevo ella lo aceptó en su sección y le está agradecido pero quisiera a veces poder dormir en una cama y no trabajar hasta tan tarde. Es entonces que la prota y su grupo llegan al departamento de magia encontrando a Rafael y a Rufo el cual ahora usa el nombre de Sora. En eso también aparece Lana presentándose a los demás chicos e inventándolos a ver una nueva herramienta mágica. Al entrar al departamento de magia les muestra una casita de muñecas la cual funciona de forma similar al libro de los deseos pero en lugar de cumplirlos permite que cada quien renazca como algo diferente. En medio de su explicación Lana se tiene que ir y Katarina aprovecha para abrir la puerta de la casita haciendo que todos sean absorbidos dentro. Al mirar dentro Lana y los demás descubren el deseo de Alan el cual renacería como un pájaro pudiendo ver el mundo tocar las bellas melodías y besar sin parar a Katarina sorprendiendo a Annie. Nicole por su parte renacería como un gato visitando a la prota todo el tiempo encantándola con una sonrisa diabólica. Sofía por su parte deseaba renacer como el hada de un libro que se hace amiga de una humana y luego ambas comparten la misma cama. Por último Geraldo desea dejar atrás su vida como noble ser libre y viajar por el mundo provocando los celos de Annie. Al ver en una de las habitaciones encuentran que el deseo de la prota es vivir sin preocupaciones ni tener que arreglarse. En eso Lana llega a la conclusión de que podrían no salir nunca ya que este lugar es demasiado bueno como para dejarlo. No obstante aún hay esperanza ya que se dice que en la casita hay una muñeca y si la duermen podrán sacarlos a todos por lo que Rafael y Annie se ofrecen a entrar a la casita. Luego de ponerse de acuerdo ambos son absorbidos por esta. Una vez dentro Annie se queda en la planta baja para buscar mientras que Rafael sube al primer pis. Annie se pone a investigar encontrando que el deseo de María es tener músculos y así poder hacer más dulces y recetas quedándose tan extrañado que se va. Luego pasa a ver el sueño de María en donde ella quiere ser alguien por encima de Gerdo para de esa forma arrebatarle a Katerina como el villano de una historia. Por último al ver el sueño de Kate ve que tanto este como sus amigos han cambiado de género incluida ella misma encontrándose con su versión masculina. Mientras tanto la prota se da cuenta que algo anda mal y de inmediato sale de su sueño encontrando a Annie que la pone al tanto de todo yendo ambas a buscar a Rafael es ahí donde vemos su sueño y este se encuentra con la muñeca. Al entrar al sueño ven que Rafael la pasa muy bien dado que tiene un horario fijo y no tiene que hacer ni trabajo extra o quedarse a dormir. Sin embargo en sus ojos se nota que la muñeca está controlándolo. Katerina entonces consigue convencerlo de que deben salir puesto que hay gente que los está esperando afuera incluido Rafael. De esta manera este despierte la muñeca también comenzando a utilizar su magia para tratar de retenerlos pero la prota consigue quitarle la llave de su espalda haciendo que se duerma y los libere. Al final el grupo entero se va del departamento de magia y aunque Katerina quiere saber qué soñaron Annie sabe que es mejor mantener la privacidad. Pasamos a ver a Nicole y su padre hablando con otro noble sobre el tema de casar a su hijo pero este se niega a hacerlo consciente de la situación de Nicole. En eso este se encuentra con Rafael a quien le cuenta sobre su problema y aunque este no sea el mejor en el asunto le da el consejo de que no se regañe a sí mismo. De esta forma Nicole pasa la noche pensando en su relación con Katerina y ya que está comprometida decide pedirle a su padre que arregle una cita lo cual seguramente sea un shock para Sofía. Por otro lado Katerina ayuda a Frey y Ginger para ordenar unos libros. Esta última se comporta bastante frey y desagradable con ella aunque eso tiene su motivo. Pese a que Katerina es muy extraña no tiene magia ni es muy lista le ofrecieron trabajar en el departamento algo inesperable dado a que es alguien de la nobleza a diferencia de Ginger que siempre ha tenido que esforzarse bastante. Aún así la Prota intenta aclarársela ofreciéndole dulce. Con otra parte Nicole se reúne con su primera cita una chica tímida que apenas puede decir una palabra y al intentar pensar en algo recuerda a Katerina tratando de olvidarla y centrarse en la chica pero esta se desmaya de los nervios es así como pasa la próxima pretendiente quien se la pasa hablando y mientras se da cuenta que ella es una noble de verdad la compara con Katerina dándose cuenta lo libre que es esta última en comparación y lo feliz que es hablar de comida en los bailes. De esta forma sigue y sigue con una chica tras otra terminando por rechazarlas a todas. En la noche Sofía le ofrece tres libros sobre amor robado con la intención de hacerlo sentir mejor e incluso la idea le cruza por la mente. Al día siguiente se encuentra con Frey el cual de inmediato le dice que al igual que él no quiere comprometirse es así que Frey lo invita a dar un paseo donde Nicole la dimite sin darse cuenta que está enamorado de otra mujer pero como es prometida de un buen amigo es impensable arrebatársela a lo que Frey le aconseja que no piense en esas cosas puesto que si Katerina aún no está enamorada de él aún tiene una oportunidad también le dice que Sofía quiere que ella y el proto acaben juntos molestando mucho a Nicole ya que al verse en esta difícil conversación decide cambiar el tema preguntando a Frey por qué no se quiere casar esta responde que es debido a que quiere vivir por sí misma justo de la misma forma en que lo hace Katerina pero también quiere entrar al departamento de magia ya que allí está Lana la mujer que admira por último al final del día Frey le aconseja que no se rinda puesto que Kate y Mari no lo han hecho aún y además sería muy cruel estar con una mujer si su corazón ya le pertenece a otra esto hace que Nicole abra los ojos agradeciéndole a Frey por ayudar a entender lo que siente despidiéndole al final de la cita por otra parte en la escuela Ginger escucha como unas chicas están hablando mal de ella a sus espaldas pero la brota la defiende ya que sabe que en el interior es una buena persona una sundere total en este momento aparece Frey para irse a casa con ella contándole cómo fue su cita por otro lado le pide a su padre dejar de buscarle cita a lo que este accede sin problemas y por la noche Sofía le explica que su padre consiguió a su esposa luego de robársela a su prometido dándole ánimos a Nicole quien al día siguiente se vuelve más unido con Katarina listo para pelear por ella tiempo después Kate se encuentra con su hermana que ha recibido muchos regalos por parte de Herdo confundida de que por qué le gusta tanto ya que según ella es alguien muy normal de camino al colegio ambos se encuentran con él y al instante hace todo lo posible para alejar a Kate siempre que los demás llegan y comienza una pequeña pelea entre líneas que rápidamente se calma de regreso a casa Kate y la brota conversan sobre su situación ya que ella no quiere casarse porque no ama a Herdo y si lo hiciera entonces sería de la realeza si bien relaja un poco a Kate al punto en que le está por confesar lo que siente este se detiene en el último instante más tarde Katarina trabaja su huerta y en un descuido ensucia el piso de la casa ganándose un sermón de su madre y horas después cuando va a ver a Kate descubre que esta no ha regresado en todo el día preocupando toda la mansión a la mañana siguiente Katarina es llamada por su madre solo para darle una carta de Kate donde este dice que ella no soporta las obligaciones de la nobleza y es por esto que se va de la casa aunque Katarina no puede creer esto sabe que es la letra de su hermano y su madre le explica que la verdadera razón para que huya es por ella ya que luego de cada una de sus charlas estaba deprimido llegando a la conclusión de que ya no la quería cuidar eso generó que Katarina se sintiera arrepentida y rápidamente se prepara para buscar a su hermano junto a Geraldo pero no tienen ni idea de dónde empezar este los lleva con lana quien tienen preparado un artefacto mágico para ellos se trata de un osito que si le dan posesión de alguien lo ubicará ella está dispuesta a dárselos si a cambio la dejan acompañarlos la porta entonces va a la casa para buscar las pertenencias de Kate encontrando que ha estado guardando todos los regalos que le han dado estos años como viéndola mucho y dándose cuenta que desde que se conocieron solo le ha dado problemas luego de encontrar esto se lo lleva con lana descubriendo que fue el príncipe Jeffrey quien encargó el oso con la excusa de saber dónde están sus hermanos luego lana le da un pañuelo de Kate Alexander que se llama así el oso y pues los guía hacia él como todo un pro Katarina se reúne con sus amigos lista para verse junto a Geraldo el cual intenta coquetearle un poco pero su preocupación por Kate evita que recuerde lo que ocurrió entre los dos luego el grupo entero comienza la búsqueda en la ciudad preguntando a todos por su hermano pero no encuentra nada a lo que lana intenta animarla es en ese momento que le da hambre y lana le invita a comer comentándole también que ella es muy interesante y que ella es para los demás lo que la magia es para lana dado que desde pequeña nadie le interesaba excepto la magia en medio de la conversación le tiene indirectas de que todos están interesados en ella pero es muy densa pasamos a ver a Kate encerrado en un calabozo y vemos todo lo que pasó en realidad y es que se encontró con una mujer que se lo llevó allí y luego su ex hermano y una bruja llegan para comenzar a golpearlo molestos con él en la tarde en medio de la búsqueda la prota ve un adorno muy lindo y Giorgio se lo compra pero al intentar acercarse a ella Sora lo evita ya que Mari pidió al departamento de magia que cuidaran a Katarina o más específicamente que se pusieran entre ella y Giorgio el grupo se va a comer y Katarina sufre la ausencia de su hermano quien de haber estado allí hubiese evitado que comiese tanto deprimiéndose yéndose a dormir a su cuarto María la sigue y aquí vemos lo arrogante que es Alexander llevándose muy mal con la prota llega la hora de dormir las dos conversan y María le agradece por estar con ella ya que después de que sus poderes se manifestaran jamás había tenido una amiga mientras tanto Lana prueba un artefacto parecido a un teléfono para comunicarse con Rafael quien le dice que el padre de Katarina está investigando pero tampoco sabe nada esto le indica a Lana que el responsable es alguien increíble ya que ha despistado hasta el duque de Clyde en eso Rafael sugiere contarle a Katarina lo que saben pero Lana prefiere guardárselo un poco más ya que de momento solo tienen especulaciones por la tarde mientras sale con María le enseña una semilla que se pega y como de costumbre el oso la molesta pero eso le da una idea durante la noche cuando Alexander está dormido le tira un montón de semillas pegajosas encima y cuando está por dormir vuelve a recordar lo mucho que le hace falta a Kate pasamos a ver este último quien recibe una visita de la bruja que le revela que está allí solo porque su hermano Thomas quiere verlo caer y odia sus ojos llenos de esperanza esto lo hace un sujeto perfecto para probar su magia oscura con el objetivo de romper su espíritu comenzando a poseerlo con ella todo mientras Kate se lamenta por no poder quedarse con Katarina es entonces que esta se despierta saliendo a tomar aire para calmarse encontrándose con Geord y viendo que Alexander le devolvió la broma luego al verla de Kaida Geord le promete controlarse con ella ya que incluso él sabe que la situación es seria aún así Sora llega para separarlos dándole la impresión a Geord de que es algo personal el grupo llega a la ciudad de Noir donde todos se adivinen en grupos quedando la prota con Sora que la guía por la ciudad y mientras conversan este le abraza sorprendido de que le trate con tanta amabilidad pero la prota solo tiene tartas en la cabeza luego de la escena fallida amorosa ambos se van a la frontera y aunque Katarina se emociona Sora le aclara que el país más allá es un lugar sin ley del cual él fue víctima deprimiéndola mucho pero este le anima a aprender sobre cosas que no sabe al final del día el grupo se reúne y María alcanza a ver a la hermana de Kate y una gran cantidad de magia oscura por la noche mientras Katarina calma a María Lana descubre por Rafael que Kate se encontró con su madre biológica el día de su separación y además Alexander descubre en ese momento la ubicación de este rápidamente va a contarles a todos la situación acerca del encuentro con su madre la usuario de la magia oscura y todo lo demás preocupando mucho a Katarina esta misma noche la prota tiene una pesadilla donde ve a Kate llorando y alejándose a la obscuridad jurando que lo salvará el grupo va a una mansión fuertemente protegida donde María confirma que hay una magia oscura una tan fuerte como nunca habían visto y que incluso Sora puede sentir aún sin percibir magia Katarina quiere entrar de inmediato pero Lana se lo impide yendo a pedir refuerzos al departamento de magia los cuales llegan al día siguiente por supuesto ella no puede esperar tanto tiempo y por eso le pide a Lana que la deje ir y Herald se suma como sabe que no se detendrán deja que todos vayan juntos y poco antes de ello Herald le advierte que se prepare para después del rescate el grupo llega a la puerta trasera de la mansión y aunque María tiene miedo sabe que si Katarina está con ella puede hacer lo que sea luego de una explosión provocada por Sora el grupo entra a las corridas de la mansión siendo observados por la bruja venciendo todos los bandidos que se encuentran y luego de que Sora los interroga descubren que ninguno de ellos sabe nada por lo que continúan buscando hasta que se encuentran con Thomas este al despertar se encuentra sumamente furioso debido a que él era el heredero de su familia pero fue expulsado de esta y además Kate le iba mejor por lo que comenzó a odiarlo y fue entonces que se encontró con la bruja y sin importar que tanto lo torturase Kate no se quebró haciéndolo ver más patético y luego de decir todo esto Thomas se desmaya los chicos después descubren un cuarto secreto y en este ven a Kate encontrando que tiene unas ataduras de magia obscura tan potentes que hasta ellos pueden verlas pero afortunadamente aún está vivo sin embargo al darse cuenta que usar un magia obscura en él Katarina se asusta mucho y mientras los demás van a buscar al responsable para que se deshaga el hechizo ella y George 2 se quedan para intentar despertar a Kate mientras tanto este se hunde cada vez más en la obscuridad sintiéndose un niño no deseado sintiéndose atrapado por el recuerdo de su madre fuera en el mundo real la brota llora desconsolada al ver que le han hecho su querido hermano frustrada a tal punto que promete que acabará con el responsable en ese momento el adorno que compró Herdo antes comienza a brillar haciendo que las ataduras de la magia obscura se olen rengibles a lo que Katarina procede a quitársela rápidamente a medida que avanza Kate es capaz de escuchar su voz ver la luz y comenzar a recordar todo lo que ocurrió desde que llegó con los Clyde dándose cuenta que ya no es un hijo no deseado y que hay gente que en verdad lo ama al darse cuenta de esto Kate despierta y sin darse cuenta vesta a Katarina luego de uno de los charcos de magia obscura aparece un perro y al enterarse la bruja queda entregada con la brota pues su objetivo era crear un familiar con obscura negra pero de alguna forma este se volvió propia de Katarina y antes de que puedan atraparla la bruja desaparece al volver a casa Katarina está jugando con Pochi el perrito ya que no tiene otra opción más que quedárselo dado que este no se separa de ella aunque es muy evidente se calla cuando se lo ordena y hasta puede ocultarse en su sombra cuando despierta Kate va a verlo informándole sobre lo que hizo cuando estaba medio dormido en la mansión y aunque ella quiera olvidarlo Kate no piensa igual declarando su amor hacia ella y al oírlo todos sus amigos llegan para separarlos iniciando una pelea entre Kate y Herald mientras tanto Susana se reúne con Jeffrey contándole sobre el secuestro y que descubrieron las nuevas cosas sobre la familia de Akin resulta que además de practicar magia obscura también tenían un montón de niños usándola entre ellos la bruja llamada Sarah responsable del secuestro de Kate también le cuenta la razón por la cual Katarina pudo revertir el hechizo de magia obscura enseñándole el amuleto que la materializa esto le dio la oportunidad al departamento de magia para llevarla consigo dejando a Lana ansiosa por graduarse pasamos a la prota y no se puede esperar a hincarle el diente a todo lo que hay en su fiesta de graduación agradeciéndole también a sus amigos por haber pasado estos años con ella en este momento Freddy y Ginger se acercan para darle sus regalos y en vista de que esta última no tiene vestidos para el baile del castillo Katarina decide prestarle uno pero Mari y Sofía se ponen celosas y le piden que les preste otros de ella por la noche Katarina se despierta de sus padres antes de ir a verla a la fiesta siendo acompañada por Ginger quien se entera gracias a ella que el consejo estudiantil tendrá una pijamada en el castillo una vez llegan aquí Katarina encuentra a Jeffrey y a Ian junto a sus esposas y estos últimos le agradecen por haberlos ayudado a mejorar su relación es en este momento que Harold aparece pidiéndole bailar con él y en vista de que tiene la mente en otra cosa le pide que piense solo en él esta noche para evitar que se empalague tanto Kate sale a separarlos tomando a su hermana para seguir con el baile ahí le advierte todo lo que Harold podría hacerle ahí le advierte de lo que Harold podría hacerle entonces le aconseja tener cuidado luego de sus advertencias Nicole le pide bailar a la siguiente pieza contándole que sus citas fallaron dándole una mala idea de estas a la prota luego en medio del baile le explica que la razón de esto es porque no estaba preparado para vivir como casado y que algún día tendrá que tomar una decisión dedicándole una sonrisa que la deja encantada al no poder soportarlo Katarina se va a comer recibiendo las risas de Alan al ver que es lo único que le importa en esa fiesta tan importante pero cuando le da de comer a este Sofía y Mari salen para pedirle que haga lo mismo con ellas más tarde antes de la pijamada la prota va con Kate a mostrarle su nuevo pijama pero este le avisa que están solos en la habitación y en vista de que no se ha dado cuenta de lo que ocurre decide jugársela fuerte de esta forma la tumba a la cama y le recuerda lo que siente por ella y que esto es lo que puede pasar entre un hombre y una mujer si ella sigue actuando indefensa pero como buen hermano la deja ir advirtiéndole que Geraldo podría ser más agresivo echándola de su habitación y dejándola en estado de shock hasta que llega con sus amigas una vez de vuelta a la realidad les pregunto a todas qué tipo de personas les gusta a lo que responden escribiendo a la prota excepto Sofía que ama más los libros esta noche sueña con a Chang viendo como esta juega una segunda entrega de Fortune Lover en donde María ahora está en el departamento mágico y hay personajes nuevos no obstante el personaje de Katarina continúa en el juego y esto no hace más que preocuparle a la prota haciendo que se despierte de un susto al día siguiente los chicos estaban ayudándola a recoger sus cultivos mientras la prota estaba feliz de haber pasado estos últimos años con ellos viviendo todo tipo de aventuras al final vemos como Katarina y María asisten al departamento de magia donde conocen a Percy y Cyrus haciendo que Katarina se dé cuenta que sus problemas han vuelto a comenzar pasemos a ver a Haroldo de niño donde esto nos relata como toda su infancia él fue pasando desapercibido debido a la enfermedad de Alan pero de igual forma destacaba fácilmente en todo lo que hacía con el tiempo su vida se volvió gris hasta que conoció a Katarina Clive esta al principio le pareció egoísta y de pocas luces pero después de su accidente cuando tenía planeado usarla como excusa para evitar comprometerse descubrió que no era tan egoísta y que además comenzaba a interesarle al final le propuso matrimonio dándose cuenta que a medida que la conocía se convirtió en una persona más interesante como si marcará el final de sus días aburridos luego pasamos a ver a Kate pues su madre le forzó criarlo debido a que era un niño ilegítimo aunque en su mala vida siempre lo soportó hasta que un día simplemente no pudo más y desató su magia contra sus hermanos esto hizo que empezara a llamarlo monstruo y que poco después se lo llevara en los claves donde conoció a su hermana y a no que pensaba que era extraña le trataba con amabilidad a diferencia de los demás aunque su presencia en la mansión casi hace que sus padres se divorcien luego de aclararlo todo estos se volvieron más dulces con él y sus días pasaron a ser lindos y divertidos haciendo que se olvidase de su magia con la que terminó lastimando a Katarina pensando que en verdad era un monstruo o eso fue hasta que ella lo salvó y lo hizo sentirse amado queriendo estar con ella y protegerla vemos entonces a Mari cuya madre era la segunda esposa de su padre aunque una mujer de bajo estatus por lo que no hablaba mucho en casa una vez que su madre falleció sus hermanas empezaron a hacerle la vida imposible haciendo que perdiera la confianza en sí misma esto continuó hasta que conoció a la prota con la que se sentía feliz cada vez que la halagaba formando poco a poco su amistad haciendo que recuperara la confianza en sí misma y quisiera volverse alguien capaz de estar junto a la alegre y optimista Katarina pasamos al príncipe Alan que desde pequeño tuvo mala salud y al recuperarse intentó participar en todo lo que no pudo antes pero su hermano le superó rápidamente haciendo que junto a las burlas de los demás desarrollara un complejo de inferioridad con el tiempo conoció a Mari que le dio a conocer la existencia de Katarina a quien desafió por Mari siendo vencido una y otra vez pero aún así poco a poco afloró la amistad entre ambos bestias de rivales con el paso del tiempo pese a sentirse mejor seguía sintiéndose inferior a Geordog hasta que la prota le enseñó que todos incluido él tienen sus fallas haciéndolo reír como nunca dejando ir todas sus preocupaciones luego pasamos a ver a Sofía y como esta era constantemente molestada por su apariencia con la gente llamándola fea o maldita haciendo que se refugiaran los libros como Sofía y la princesa Esmeralda soñando despierta que ella y la protagonista del libro eran las mismas sin embargo en una fiesta conoció a una heroína de verdad y al ir a agradecerle descubrió que también le gustaban los libros por lo que comenzó a reunirse con ella hasta que le pidió que fuesen amigas y finalmente Sofía obtuviera lo que tanto anhelaba por último vemos a Nicole este alter hijo del primer ministro se encontraba mucho con los príncipes gemelos Geordog y Alan dándose cuenta que su cambio era debido a la prota nunca esperó que esta fuese quien los invitara a su munción aún así estaba preocupado dejó en claro que preocuparse era en vano puesto que aunque Katarina fuera rara no era malvada pese a esto la gente seguía teniéndole lástima debido a lo fea que era considerada su hermana pero él siempre estuvo orgulloso de ella y su familia así que con el tiempo dejó de expresar las emociones que nadie podría comprender el día en que Katarina mencionó que era afortunado por tener a su familia se dio cuenta que ella sí le comprendía y obviamente también comenzaría a frecuentar la mansión Claes pero ya no por su hermana sino para ver a Katarina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!